Recuerda siempre que la lactancia materna es el mejor alimento para tu bebé, desde nacimiento hasta los 2 años, pero en el caso que por situaciones especiales no puedas darle atención a tu hijo y te debe tomar leche en la madera, es muy importante que después de lavarte las manos con agua y con jabón, limpies bien la madera, lavando con detergente y agua caliente, la tetina, la tapa y el recipiente y que por último hiervas todas las partes durante un minuto para asegurarte que quede completamente limpio. Si tu bebé toma leche en polvo es importante que la prepares de forma correcta siguiendo todos los pasos que hice el envase. Para asegurarte que el agua que vas a utilizar es segura, hervila durante 5 minutos y no te olvides de entibiarla antes de agregar el polvo. Una vez que tengas la madera lista, comprobas la temperatura echando un chorrito en tu mano y ya se la puedes dar para tu bebé lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!